Bueno y como les dije a More que este día vamos a presentar la nueva casa, por si no peguen casa diferente, así estamos en casa diferente, tuvimos que cambiarnos, la idea era venir antes para esta casa, pero estaba preparada, entonces por eso no se pudo, cabe señalar que en esta casa ya hemos vivido antes, una casa familiar, gracias a Dios, pues aquí estamos y ya vieron que me están preparando el mueble de cocina, lamentablemente, lamentablemente bueno, el cambio de casa afectó a Daniel, lamentablemente, por eso está mal de salud, porque cuando están trabajando, el polvo, el humo, el olor a pintura, porque estuvieron pintando y lamentablemente no terminaron a tiempo, antes de que nos pasáramos, pero primero es que ya va a estar bien. Perfecto y aquí nos agrada mucho ver compartir a madre e hija, mire ahí tiene su librito la la nenita, o sea realmente, es de Art Attack, me gusta ver ese, Art Attack, si muy popular, muy bueno, muy bueno, muy creativo, a Janita y entonces, que me quería comentar a usted, ah no, de que pues le dije a More que vamos a presentar la casa, que vieran, también es de dos niveles, como la casa anterior en que estaba, y More siempre aquí apoyándonos, como se siente de estar a usted cerca de, de la dama de las buenas noticias, de la famosa dama de las buenas noticias. Yo tampoco, si te lo ve famosa, si te lo ve famosa. La verdad que... Perdón More, ¿por qué, Janita? Porque no es verdad. ¿Por qué no es verdad? No es verdad. Ah, usted la reconocen en las calles, la reconocen en los pueblos, en las colonias, ¿verdad que es famosa? Yo la debo ya, ya, sí, en todo el país. Pues mire, la verdad que es una buena persona, vea, y pues por las buenas causas y todo lo que ella se dedica a apoyar a las personas, que tiene muchas cosas en ayuda, vea, que pues ella va a brindar, pues es una gran bendición de que ella esté y que sea una persona muy, este, de buen corazón, ¿verdad? Que es ante todo lo que las personas ven y sí. Y, bueno, nosotros la queremos mucho, incluso Leslie, ¿verdad? También la quiere bastante, cualquier cosa, mi heredita. Solo hago lo que puedo, soy nada más un puente, pero hay lindas personas que siempre apoyan, que siempre ayudan. Y tenemos, gracias a Dios, ángeles que Dios ha puesto en esa tierra, como dicen los suscriptores, ¿verdad? Para poder apoyar a los que lo necesitan. Dentro de esas personas tenemos a nuestra amiga Yana Rivas, que siempre está pendiente de muchas personas que lo necesitan. Muchas gracias a Yana Rivas. Sí, y que en alguna ocasión ya ha ayudado a More también. Le quiero decir a usted algo a Yana Rivas, por las veces que, bueno, de alguna manera o de otra ha colaborado con usted. Bueno, de antemano, espero que se encuentre bien de salud, que esté con buen trabajo. Ha sido una bendición. Ya ve que ahora con esto de que, bueno, uno no está tranquilo, ¿verdad? Que puede cualquier enfermedad. Y es una bendición que Dios le pone ahí en su corazoncito, ¿verdad? Para brindar ayuda a personas que, de verdad, están pues faltas a veces de alimentos o por no poder trabajar, ¿verdad? Pero sí es una gran bendición y que Dios la provea mucho en todo lo que ella hace y que bendiga y cuide a toda su familia. Muy amable, More. Mire, qué bonitas palabras. Muy elocuente, More. Muy elocuente. Usted, More, usted cuando, usted, tengo entendido que alcanzó a ir a la universidad un tiempo. Pues fíjese que sí, este, empecé a estudiar la carrera para abogar. Abogar, pero como por las circunstancias, vea, uno ya cuando uno tiene hijos es bien difícil este, seguir más cuando es madre soltera. Entonces, este, me quedé a empezar el tercer año para, para abogada, vea, pero ya no pude seguir, intenté. Mire, la verdad que yo siento que es un resultado, de verdad, para poder terminar uno de prepararse y, pues, darle un mejor, no nivel básico de todo lo mejor que se le puede dar a la niña, pero darle lo necesario, verdad. Poder tener un trabajo estable, donde pueda ejercer uno y ayudar a otras personas, verdad. Al haber oportunidad, ¿usted continuaría, continuaría los estudios a nivel universitario? Sí, claro, verdad, Dios, mediante yo le he pedido a Dios que nos, pues, vea, nos provea de alguna manera, porque quieras o no, pues, yo soy sola con mi niña y, verá que se me dificulta, porque hay que pagar quien la cuide, los gastos de transporte, comida, entonces y también pagar alquiler de vivienda. Pero en algún momento, en algún momento, Leslie va a estar más grandecita y tal vez usted va a tener ahí, cierto, tu margen. Yo tuve un compañero, vale 70 años en la universidad, cuando estudiaba, 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 no, nada más quiero decir que More es una cipota, pues, a la par de él. Ah, ah, vaya. No, no, ella no miente, que dice que igual, yo cuando entré a la universidad, yo entré en el 2010 y tenía compañeros que tenían 50 años. No, pero no, 70. Pero cuando había cipotes, estaban cipotes, a veces era 50, tenía más de 70, de verdad, literalmente, no podía caminar así. No, no, pero More lo puede lograr antes. Pues sí, por eso, no quiero yo que haya cipotes, hay que cumplir esa cipote a tiempo. Sí, porque, o sea, es porque graduarse dentro de 50 años tampoco, o sea. Ay, qué tremendo, no, pero sí. La verdad que es uno a uno, espera, vea, poder tener una cipote. Se lo propone. Sí, primero Dios, Él proveerá y Dios mediante, verdad, toda la situación vaya cambiando y podamos estar más tranquilos, salir libremente, vea, y pues Dios bendecirá para poder seguir. A ver. Bueno, estamos acá conversando con una futura profesional del derecho, abogada de la República, More, que no renuncia a su sueño. No hay que renunciar a los sueños nunca. Tenemos un minuto para ir concluyendo el presente video. 20 dólares de parte de Ana Rubínez, mi amor. Ay, muchas gracias. Mire, le voy a hacer franca, ella me dijo para víveres, pero como hemos estado en el traslado y todo así, aquí usted sabe que es más difícil entre las víveres, más cargados y todo, bueno. Sí, aquí entonces los 20 dólares, usted vea, todos los víveres que necesite y compre. Sí, no, muchas gracias, ni a Ana Rubínez, le agradezco mucho, mucho, que Dios le multiplique en grande y pues deseo de que usted y toda su familia se encuentren perfectamente, Dios, y que derrame muchas bendiciones. Y las canastas que nosotros damos llevan frijolitos, arroz y lo básico, pero que tal quiere comprar bollitos, otra cosa, mi amores. Sí, ajá, muchas gracias. ¿Verdad? Tomatitos, cebolla, ¿verdad? Sí, así es. Chile verde. Vaya, chile verde, vaya, que no hagan nada. Sí, le agradezco de todo corazón, estoy agradecida con usted y que Dios la protege y la cuide siempre. Y a usted, ¿qué le gustaría que compre su nombre? Chile verde y ¿qué más? Brócoli. Brócoli, papita para hacer sopita de pollo. Por eso es bien saludable la niña, mire. No pidió nada, no pidió nada de comida chatarra, nada de, o sea, impresionante, realmente impresionante. Sí, hay que aprender, don Profe. Leslie. Sí, gracias, dinita, aprendamos. Aprendamos de Leslie. Nosotros volveremos en breve. Con más. Adiós, bendiciones, cuídense. Adiós. Adiós, saludos. Hasta pronto. Bye. Deje de beber y compre, digo, este, deje de comer chatarra y compre así como Leslie dice. Deje de tomar sola y tomes un fresquito natural. Hasta pronto. ¿Tienes fresquito natural? Gracias, dinita, muy amable. Volvemos en breve, después del fresco, volvemos con maíz. Adiós. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!